muy buenas chicos bienvenidos a mi canal una vez más soy Márquez G bien con todo el follón del tema de MIUI 12 como ya subí las novedades que traía y también su instalación pues se me había olvidado subir la instalación de la Evolution X AOSP una ROM que ya analizamos en el canal que tenéis mis impresiones en mi perfil y bueno una vez terminado el tema de MIUI de momento hasta que nos salga en una ROM Xiaomi EU que podamos probar en español que creo que está al caer vamos a seguir con la instalación de la ROM que ya tenía pendiente y en este caso le toca a la Evolution X recuerdo que está en Android 10 vale su instalación como viene siendo en casi todas es muy sencilla lo único que tenemos que tener es el bolador abierto el TWRP que estáis viendo en pantalla el 3.3.1-0 que yo lo instaló a través del programita Xiaomi Tools v2 y nada pues eso vamos a comenzar la instalación ya sabéis que yo en mi anterior vídeo pues tenía la beta de MIUI 12 lo cual puedo volver a una ROM AOSP sin problemas siempre y cuando tenga los archivos y sigas este tutorial al pie de la letra perdón el paso de la letra no bien lo que tenemos que hacer primero como siempre digo es hacer un backup de vuestros datos una vez que tengamos esto lo doy por hecho ya siempre no para no repetirlo siempre nos vamos a ir al apartado wipes y aquí vamos a hacer un format data esto obviamente borra absolutamente todo el terminal así que insisto un backup siempre de tus datos le damos a a yes ponemos yes le damos a siguiente y esperamos listo le damos hacia atrás le damos a rebot y le damos a recovery vale aquí le damos a download install y esperamos que se vuelva a iniciar en el TWRP correcto ya lo dejamos aquí le damos a wipes le damos a advan wipes y marcamos dalvi cache system vendor data e internal storage aquí deslizamos y listo a partir de aquí yo voy a utilizar mi dispositivo OTG si tú no lo tienes es hora de que conectes el cable lo pongas en el pc y pases los archivos que dejaré en la caja de descripción a la memoria interna de tu dispositivo y a raíz de ahí ya puedas hacer la instalación de la ROM bien en este caso ya lo voy a dar a install voy a buscar mi ruta y le voy a dar a la carpetita que tengo de evolution x lo primero que voy a hacer es meter el firmware de android 10 que es este que pone mi oigo en bajo davinci global y deslizamos este proceso como siempre suelo decir tarda un poco un poco bastante pero bueno con un poquito de paciencia ya sabéis que esto podéis darle incluso hacia delante al vídeo incluso os lo aconsejo pero para no hacer cortes ni nada vale pues yo dejo el vídeo completamente pero sí perfectamente podrías hacer un clip en youtube desde que veas a este porcentaje azul hasta el final porque esto que te estoy contando tampoco es que tenga mucha relevancia a la hora de instalarlo bien me están llegando muchísimos comentarios de que está a puntito de salir la xiaomi eeuu con mi i12 yo estoy ahí vale con el francotirador esperando que salga para poder probarla me ha gustado mucho mi i12 bastante diría yo ya vengo de un iphone entonces sí que es verdad que alguna de las novedades que trae tampoco me sorprenden pero oye siempre me gusta ver el cambio de mi i11 a mi i12 y la verdad que ha sido un acierto bajo mi punto de vista no como siempre digo el tema del dinero los dispositivos de ios son bastante caretes y bueno si no tienes la posibilidad de adquirir uno pues bueno si hay una capa que más o menos se asemeje o se parezca pues oye bienvenido sea hay gente que le tiene manía y barra asco a los dispositivos de apple yo no soy fan de ninguna marca y respeto que a una persona le puede gustar mi iwi a otra ahora no le guste mi iwi pareciéndose a ios tampoco le gustan a lo mejor las ROM AOSP o si mi iwi bueno cada uno tiene sus gustos y aquí no está nada escrito pero a mí por ejemplo me ha gustado muchísimo recuerdo cuando me dejaron un comentario hace muchísimo tiempo que diciendo que porque era hater de mi iwi como si no me gustase mi iwi yo siempre he dicho en este canal que a mí me encanta mi iwi de hecho cuando salió me pillé el Redmi Note 3 Pro y fue la capa lo que me llamó muchísimo la atención fuera parte del hardware que tenían a ese entonces y de hecho también por ejemplo el banner y el logo de mi canal con esos colores va más o menos enfocado incluso el logo antiguo que tenía y el banner entonces intento mantener una estética entre comillas minimalista con muchos colores más o menos lo que viene siendo mi iwi así que no entiendo el por qué decirme eso que soy hater y demás aunque tampoco es que me quita el sueño pero a lo que me quiero referir que yo soy muy fan de mi iwi y cuando las cosas se hacen bien pues se dicen y ya está y no pasa nada así que yo lo he estado probando la verdad que ha sido un acierto total bajo mi punto de vista a mí ya me cansaba un poco que fuese la capa siempre igual o sea necesitaba un poquito más de cambio y en mi iwi 11 ya se veían algunas cositas como las barras de progreso de volúmenes y demás que era un poquito más gordita lo que es la barra era de color azul ese azul ya que bueno que todo el mundo lo asociamos a ios y para mi punto de vista digo ha sido totalmente un acierto qué pasa que si a ti no te gusta mi iwi pues es lo que te digo tienes un porrón de roms en mi canal ausp entre ellas la evolución x que es esta que estaba probando no que la verdad que funciona fenomenal ya os digo tenéis el análisis en el canal y bueno que puedes ir de una a otra como te dé la gana porque ya te digo que no te vas a atar a ninguna bien aquí le damos agua el caché y dalvik deslizamos le damos hacia atrás y metemos y así la rom evolución x bien esto es una cosa que yo estaba viendo los comentarios y decían que este esta versión vale que en concreto luego os diré la versión que es bueno sale aquí es la 4.1.69 decían que consumía bastante batería yo sinceramente he hecho las mismas pruebas de siempre y no he notado una batería que tú digas me agobia tengo que bajar de versión o esta rom no me gusta no ya os dije en el análisis os dije cómo iba la batería y para mí sigue siendo top pues comparándola con otras rom no la verdad que yo no notado nada otro mundo tampoco notado nada ninguna o sea no no he visto una que diga la tengo que quitar porque me agobia la batería la verdad que haciendo los mismos patrones y usando las mismas aplicaciones el resultado siempre ha sido el mismo pero bueno imaginaros que la instaláis veis que la batería lo mejor oye pues no me sacaba tantas horas pues yo creo que en la página de evolución x cuando vas a descargarla hay dos versiones y en tuyo que habrán dejado las dos versiones por si alguien le falla la principal que es esta la última volver a la anterior y es simplemente lo mismo hacéis los mismos pasos pero en vez de flashear esta versión flasheis la anterior listo no tiene ningún misterio pero ya os digo que al 100% con la mano del corazón a mí ninguna de las rom que he subido en el canal he sentido una decepción con el tema de la batería pero bueno ya os digo cada dispositivo es un mundo cada persona utiliza el dispositivo para una cosa para otra yo por ejemplo no suelo jugar hago simplemente las pruebas a la hora de jugar para subir el análisis pero bueno que digo hay personas que utilizan redes juegos se pegan todo el día viendo netflix o se pegan en hbo etcétera etcétera vale no es mi caso pero bueno que está ahí y puede ser una puede ser una situación que también se le da a una persona que al utilizar tantas aplicaciones pues oye pues es verdad que no te va a durar la batería si eres una persona casual como yo te va a durar el teléfono seis semanas bien aquí hacemos lo mismo white caché y darle y deslizamos le damos hacia atrás y tenemos magics que es para rotear el teléfono esto es opcional si quieres hasta aquí puedes reiniciar el dispositivo y listo yo lo suelo hacer porque a mí me facilita entrar en el recovery para no hacer la combinación ni descargar una aplicación de terceros ni nada pero bueno lo puedes instalar pues también meterte en el canal ver que hay algunos módulos que he subido y oye pues una cosa con la otra pues puede ir no yo siempre lo hago siempre lo flasheo siempre lo pongo no hago no hago un vídeo sin sin root la verdad me cuesta mucho porque yo soy mucho de toquetear estoy siempre mirando módulos estoy siempre mirando cositas y como es una cosa que tarda menos de un minuto pues lo pongo y listo le damos a web caché deslizamos y listo falta un archivo que sería el de migrate o sea migrate que es donde tú tienes hecho el backup de todas tus aplicaciones pues obviamente le das al backup deslizas y lo pones yo como esto es una ron que siempre quito pongo quito pongo quito pongo no me voy a entretener a meter mis aplicaciones cuando tenga una base de una ron que me guste pues obviamente si dejaré el backup de mis aplicaciones pero ahora mismo pues tampoco lo estoy utilizando mucho para uso personal pues listo bien pues nada hacia atrás rebot y existen y aquí pues el típico mensaje cansino le damos a donos install y listo bien con esto ya hemos finalizado la instalación de la ron como dije tenéis muchísimas muchísimas ron para probar en mi canal ahora empezaré con la tanda de miwi claro que me habéis pedido muchísimos vídeos de miwi entiendo que miwi 11 cuando salió en su día pero bueno quién quiere miwi 11 teniendo miwi 12 sabéis lo que os digo no ya en serio ya os lo digo aprovechando que está miwi 12 vamos a intentar atraer como un aire fresco ya de pasando mi 11 que la tendréis todo el mundo muy quemadísimo a esta de aquí no y por eso os digo que bueno cuando empiecen a salir las cositas yo lo instalaré os diré las novedades que trae cómo se instala lo típico de siempre no vamos a esperar que se encienda y bueno esto ya son los típicos pasos previos para hacer su instalación yo lo voy a hacer porque siempre lo hago en todas le voy a hacer para adelante para adelante para que veáis cómo viene la ron cuando instalamos de fábrica porque si no recuerdo mal cuando subir el análisis había aplicaciones mías y bueno pues un poco confuso no el saber cuántas aplicaciones vienen no hacía falta instalar las google gaps porque como estáis viendo ya vienen de serie así que todo un acierto aquí cambiamos el idioma yo en este caso lo voy a buscar en español español de españa le damos a empezar esto no lo saltamos la red wifi me la voy a saltar también aquí lo dejamos predeterminado aunque no sea la hora ni nada pero lo va a seguir hacia adelante vosotros lo configura a vuestro gusto yo suelo liberar todas estas opciones porque no me gusta dar tantos permisos a tantas cosas aquí esto me voy a saltar el bloqueo como siempre estoy cambiando de rom para que me voy a poner a liar a meter patrones y nada y bueno esta es la ron que viene de serie vale o sea perdón las aplicaciones vienen de serie vienen muy poquitas os digo las la experiencia es lo más ausp que te puedes encontrar junto a otras ron que haya subido en el canal así que bueno pues a partir de aquí ya vosotros decidís si os quedáis con esta ron o seguís atento al canal y seguís probando el ron que vaya trayendo nuevas así que nada chicos espero que os haya gustado el vídeo os espero en mis redes sociales os espero en el siguiente vídeo dejarme los comentarios que os ha parecido esta ron y cuál queréis ver a partir de aquí que entiendo que muchos me vais a decir por favor sube mi 12 evidentemente amigo la subiré así que nada chicos espero que os guste y nos vemos en el siguiente vídeo hasta la próxima